Y como digo, había un ángel de arriba que nos decía, creo que no, y nos mandaba. Tal vez el caso como Exitosa nos llegó, justo en unos días que ya se iba a cerrar la ollita común, nos llegó con víveres por más de dos meses que nos pudo mantener. Salva una olla. Nuestra campaña de ayuda solidaria a las ollas comunes cumple un año en la programación de Exitosa, una iniciativa que entregó más de 200 toneladas de alimentos a más de 240 ollas comunes, beneficiando a 30 mil personas. Por ello, conversamos con Jenny Rojas, presidenta de Ayuda Social, la primera olla beneficiada por la campaña solidaria. Rojas dijo que su ollita estaba a punto de cerrar hasta que llegó Exitosa para darles una esperanza de seguir luchando para combatir el hambre entre los más necesitados. Hay días que ya queríamos cerrar porque ya no teníamos alimentos. Y como digo, había un ángel de arriba que nos decía, creo que no, y nos mandaba. Tal vez el caso como Exitosa nos llegó, justo en unos días que ya se iba a cerrar la ollita común, nos llegó con víveres por más de dos meses que nos pudo mantener. Y día a día siempre hemos podido conseguir siempre alguien que nos apoye. A veces el gobierno nos dejó de lado, nos decía presupuestos, presupuestos que recién después de dos años y medio están empezando a verse una luz de una entrega. La señora Jenny invocó al gobierno a sumarse a la iniciativa a fin de crear pequeñas empresas para seguir promoviendo la implementación de más ollas comunes. Pero tenemos que hacer mil maravillas. Como mujeres nos organizamos y como mujeres también hoy decimos que no solamente tenemos las manos extendidas para recibir ayuda, sino que queremos recibir capacitación y conocimiento porque estos grupos de mujeres que se han formado en muchas ollas comunes, nos podemos capacitar y podemos generar ingresos. Y mediante el futuro podemos crear empresas para el desarrollo de nuestra propia población, de nuestros hijos y para mejorar al gobierno. Eso es lo que pedimos, que hoy nos dé la oportunidad de capacitarnos, de formarnos y crear un desarrollo, un puente de ingresos para nuestros hijos también. También hablamos con Emérita de la Cruz, de la Olla Común, las emprendedoras de la quebrada de San Fernando, quien destacó el rol desempeñado por Exitosa. Aprovechó para pedir al gobierno que se comprometa a ver por miles de familias vulnerables. No, 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 no teníamos, no teníamos, casi a ver en abril, casi a los finales del año ya creo que llegó, cuando hacemos unos papeleos, gestiones, presentamos, nos dieron, pero nos dan pues un poquito, como dice la comida es todos los días. Ellas solicitaron al gobierno destinar mayor presupuesto para este sector. Reiteraron su agradecimiento a Exitosa y a sus aliados estratégicos por la ayuda brindada e invocaron a más empresas a sumarse a esta gran iniciativa solidaria.